Isidro Pedraza Chávez, candidato al Senado de la República por la Alianza Movimiento Progresista, manifestó en conferencia de prensa la necesidad de que los simpatizantes de otros institutos políticos razonen su preferencia y entreguen el voto útil a su favor. El tema de la seguridad es un tema importante, nos han preocupado los síntomas de agresiones a la seguridad pública, han sido tres elementos asesinados en Atotonilco, el granadaso ahí en Icapulco y luego la agresión a la compañera Diana y obligan a ser empáticos a exigir de la autoridad federal en primer lugar y sobre todo a los árbitros de esta contienda a que garantizan condiciones de paz y de tranquilidad para el proceso electoral.